3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Hoy es que el cielo cae de nuevo con una luz que anuncia que vuelva a amanecer Que te vuelva a ver, mira yo siempre sueño que vuelo y que tu descubres nuevos destellos De mi ser, que a tu lado me... Un corazón que no tiene dueño toma un destino que lo lleva a una nueva piel y otra nueva piel Una lucio donde un tercero saca un aval y rompe tu sueño de crecer con tu nueva piel Mira, mi verdad funcionará tan para cual cual para tal sin heridas abiertas Mira, mi verdad funcionará tan para cual cual para tal sin heridas abiertas Yo he abandonado el camino cuando el amor me sale al destino y pude ver lo que quiero ver Mira, yo siempre creí que la verdad era una guapa que se esconde, que se escapa Mira, mi verdad funcionará tan para cual cual para tal sin heridas abiertas Mira, mi verdad funcionará tan para cual 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 para tal sin heridas abiertas Mira, mi verdadero es que puedes ver Gracias por ver el video.